La Dirección General de Migración y Extranjería se encuentra realizando patrullajes e inspeccionando en diferentes zonas boscosas, por ejemplo de Puerto Jiménez en Golfito, en atención a denuncias de la ciudadanía. En los últimos días la Policía Profesional de Migración ha ido aumentando el personal en los diferentes puntos de control migratorio. Es importante indicar que el movimiento de personas, tanto ingresando como saliendo, ha disminuido considerablemente. Se ha realizado la observación a las personas residentes que están abandonando nuestro país que se abstengan de hacerlo. En caso de que lo hagan se les está poniendo un impedimento de ingreso hasta el día 12 de abril a las 23.59 horas. Además de esto tenemos personal en diferentes lugares como Peñas Blancas, Zabalito, Tablillas, Los Chiles, Ixaola, Paso Canoas y otros puntos más donde la Policía está realizando en conjunto con otras autoridades el recorrido. En lo que llevamos ya de los últimos días aproximadamente se han ejecutado 2.700 rechazos y se le ha puesto un impedimento de ingreso al país a personas residentes de aproximadamente 570. Estos son parte de los trabajos interinstitucionales que coordinan para proteger la seguridad y salud de todas las personas. Estos son los trabajos interinstitucionales que pueden ingresar señalistas. Gracias por ver el video